Radio con Voz. Y salieron nomás a repartir los alimentos como un mes más tarde de las primeras discusiones en torno a esos dos galpones donde se acumulan 5 millones de kilos de comida sin repartir. Buena parte de ellos en alimentos perecederos cuya porción mínima, pero no por eso insignificante, vence ahora en el mes de julio. Y la pregunta que surca a las redes sociales, unas redes sociales donde volvió a imponerse el sentimiento negativo respecto de la gestión de Javier Mirey, es si esto que está pasando les pasa por chorros o por inútiles, porque de algún modo lo que refleja esto que pasó en el Ministerio de Capital Humano, que se juntaran allí esas toneladas de alimentos sin repartir, mientras, por ejemplo, la iglesia alerta por el aumento de la pobreza con una suba al 55% de la población del 44% que había en el tercer trimestre del año pasado, o la suba de la indigencia que trepó del 9,6% al 17,5%, o sea que ya afecta a 8 millones de personas. Bueno, es una pregunta muy razonable, porque claro, hay que ser o chorro o inútil para no advertir que esos alimentos podían solucionarle la vida a esas personas que cayeron en la pobreza, que ahora ya son más de 25 millones en total, pero cuyo número se engrosó en cerca de 4 millones desde que gobierna Javier Milei. Claro, lo que generó este escándalo es un impacto tal en la población que uno todavía no termina de entender qué es lo que pegó más. Si la posibilidad de que esto se haya desviado a bolsillos privados, por ejemplo, de los rugbyers gnocchis que aparecieron este fin de semana con el gobierno tratando justamente de tapar el escándalo inicial, o si la existencia de esa comida encanutada ahí revelaba un déficit de gestión intolerable para ningún gobierno, para este, pero para ningún otro, en un contexto, insisto, de crisis alimentaria para un montón de gente. Bueno, parece que Milei se está dando cuenta de eso, porque hoy irrumpió hace un ratito en la conferencia de prensa que estaba dando Manuel Adorni, su vocero, y se refirió al asunto para respaldar a la ministra envuelta en la polémica, que es Sandra Petovelo. Escuchá cómo fue. ...un alimento frotado, además el escándalo que se hizo, ¿vos sabés cuánto tiene de margen de error un medicamento un poco más? Sí, el margen de los medicamentos no se le dio. Bueno, con eso te podría matar, tiene un margen de error del 5%, y lo que supuestamente vencía a fin de mes, que es por lo cual hicieron el escándalo, es el 3 en 10 mil. Así están operando, muchachos. Todo sugiere desesperación en Milei, que aparece en el medio de la conferencia de prensa que está dando su vocero, que sorprende, es cierto, y en general a él le juega a favor el factor sorpresa, pero que aparece fuera de plano, mal microfoneado, nervioso, tenso, tratando de defender a una ministra que tiene encomendada una tarea que le queda evidentemente muy grande y que además está desempeñando francamente muy mal y en medio de sospechas de corrupción. Yo lo que creo es que es una combinación de las dos cosas, pero que en realidad no es lo más importante que sean inútiles ni que sean chorros, sino la decisión que tomaron apenas asumieron como novedad, apenas asumieron con el mandato de la motosierra. Y la decisión que tomó Javier Milei, apenas asumió, fue no entregarle más comida a los sectores empobrecidos de la población. Y esta fue una decisión que aplicó muy consistentemente, porque incluso la comida que compró durante estos seis meses que lleva en el poder fue encanutada ahí para situaciones, dice él, de catástrofe. Pero para él no es una catástrofe que haya subido la indigencia del 9 al 17%, para él una catástrofe es solamente un tornado, una inundación o un huracán, con el problema de que, como tiene inútiles en el Ministerio de Capital Humano, cuando hay un tornado o una inundación, tampoco esa comida llega a los lugares donde tiene que llegar. Ayer en televisión mostramos un procesamiento de datos, un cuadro que hizo especialmente el mirador de la actualidad del trabajo y la economía, el MATE, un grupo de investigadores y economistas heterodoxos con base en Rosario, que me ayudó a peinar todos los datos del presupuesto abierto, actualizados a mayo, de todas las políticas alimentarias. Y ahí lo que se ve muy nítidamente es esa decisión, la decisión que toma Milay apenas asume de no hacer más política alimentaria. Y entonces ves como, por ejemplo, a los comedores escolares que habían recibido alimentos por 46.100 millones de pesos en el primer cuatrimestre del año pasado, recibieron cero este año. Les ajustaron un 100% la partida. Pero en la partida de comedores y merenderos, por ejemplo, que el año pasado era de 24.000 millones de pesos, a guita de hoy, esto estamos hablando quitando el efecto de la inflación, este año le asignaron 13.064 millones de pesos. Eso es un recorte del 50%. Con el agravante de que no les mandan el dinero que les mandaban antes, sino que dicen que compran comida para enviarles, pero después no se la envían. Con lo cual ese recorte del 50, del 46%, en realidad es del 100 también. ¿Qué pasa con la partida de complemento alimentario? Que es otra partida importante a la cual le destinaron 60.000 millones de pesos de hoy, en el primer cuatrimestre del año pasado, la recortaron 65%. O sea, 2 de cada 3 pesos que habría que haber gastado para atender a los pobres e indigentes que había hace un año, fueron recortados en un contexto en el cual hay casi el doble de indigentes y 4 millones más de pobres. O sea que menos guita para más gente hace que para cada persona haya mucha menos guita. Y claro, esa es la decisión importante que tomó Milley. Y a eso llega, sea por inútiles que pone en el lugar donde debería repartirse comida entre los más necesitados, o por chorros que cuela también a través de contratos como este con la Organización de Estados Iberoamericanos, y a partir del cual los rugbyers gnocchis cobraban más de un millón de pesos cada uno, que derivaban después a una caja negra. Todavía no sabemos para qué, pero que evidentemente era contabilizada en una contabilidad paralela en un Excel que terminó saliendo a la luz en medio de toda esta polémica. Claro, si llegan por la vía de la inutilidad o por la vía del curro, da igual. Porque lo que le importa a Milley es gastar menos, achicar el Estado, hacer que ese impuesto que antes salía del bolsillo de alguien acaudalado o no, pero que salía evidentemente de impuestos, bueno, se vea aliviado aún cuando eso implique dejar tirado al que ahora cayó en la pobreza o en la indigencia. Lo que estamos viendo es una crisis muy importante del gobierno de la libertad avanza. Una crisis que empieza a escorar la esperanza de mucha gente que lo votó y que quizás estaba incluso dispuesta a pasar las penurias que implicó este primer semestre de Milley en el poder, pero que tiene la esperanza de que esto va a mejorar y que no va a ser un tobogán de continuo empobrecimiento con un presidente que niega la realidad y que se asoma a conferencias de prensa de su vocero para defender a una ministra que evidentemente no puede dar las explicaciones que le está pidiendo la sociedad. Si son inútiles o si son chorros, a esta altura da lo mismo, porque el trabajo sucio igual está hecho. Pasaron cosas con Alejandro Bercovich, en Radio con Voz.